Vamos a arrancar con esto que se me hace un poquito fuerte porque hay que proteger la ciudad, es el mensaje del alcalde Garcetti ante la ola de viajeros que con crisis o no, están dispuestos a arriesgarse y a festejar el feriado de Acción de Gracias. Sí, sí, quien llegue o salga de esta ciudad por aire o por tierra deberá firmar una promesa de cuarentena. Nos vamos con María Leonor Inca, que nos trae todos los detalles adelante. Vamos contigo. Así es, buenas tardes. Esta medida se implementa justo un día antes del Día de Acción de Gracias, donde se esperan muchos viajeros. Usted al llenar el formulario está reconociendo que tiene que hacer un aislamiento o cuarentena de 14 días una vez que haya arribado a Los Ángeles. Se intensifican las medidas para controlar por aire y por tierra el esparcimiento del coronavirus en California. Todos los pasajeros que entren a través de los aeropuertos como LAX, Van Nuys o la estación de Tren Union Station será un requisito llenar una aplicación en Internet donde se recomienda una cuarentena de 14 días. Esto debido a la crítica situación del Condado de Los Ángeles, que ya registra 6,124 casos positivos de COVID-19. Y de esta cifra, casi la mitad, 2,694 están en la ciudad de Los Ángeles. Pero esto no para a los viajeros. Es difícil estar separado de mi familia por tanto tiempo. Yo crecí por acá y yo vivo allá, no por Oakland, por trabajo y escuela que comencé allá. Doña Julia Skylar, a su avanzada edad, tomó un vuelo para pasar Día de Acción de Gracias con su familia en Las Vegas. Dijo que este podría ser su último Thanksgiving. Quizás es la última Thanksgiving. Entonces yo le dejo a Dios que me diga si estoy bien o si estoy mal. Pero me voy a pasar. Ellos quieren que me vaya. Las aerolíneas lo notificarán sobre el formulario de la ciudad que usted debe llenar a partir de este miércoles. O puede ingresar a travel.la.cd.org. Y el no hacerlo podría tener una multa de hasta 500 dólares. El alcalde Garcetti dijo que si no llegase a controlarse esta situación y el ritmo en el que crece los casos positivos de COVID-19, podría haber un estimado de 11 mil muertos para el condado de Los Ángeles al finalizar el 2020. Yo soy María Leonor Inca, reportando desde Los Ángeles, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Así es, María, gracias. Gracias. Gracias.